Una actividad que realmente a nosotros nos obligó durante todo este tiempo y como cierre de gestión a pensar en un espacio con la presencia de algunas conferencias magistrales que van a estar a cargo puntualmente del licenciado Daniel Arroyo, quien va a visitar General Pico y es quien va a hablar de la situación económica actual y la oportunidad para otras economías en el ámbito, en este contexto que estamos viviendo de crisis económica y social y después una mesa también que va a estar compuesta por distintos legisladores y gente de ámbitos académicos estamos con la presencia de Alberto Gandulfo, que es de la fundación del Banco Credit Cop también va a estar Marcelo Gallo de la Universidad Nacional de La Pampa Daniel Maidana de la Universidad General de Sarmiento y Claudio Gordillo, que es el subsecretario de cooperativas nuestro así que es como poder tener en cuenta todas las aristas y los aportes que le podamos dar a estos nuevos emprendedores o a los emprendedores que han podido sobrellevar toda esta cuestión que hoy nos toca vivir para nosotros ha sido, el acompañamiento a emprendedores ha sido la posibilidad de paliar una situación económica que vivimos la verdad es que cada año a través de lo que es el programa de descentralización que tenemos de desarrollo de la economía social, son alrededor de 600 los emprendedores que se acompañan financieramente esto multiplicado por 3 y 4 años de gestión, estamos superando los 3.000 emprendedores que acompañamos a través de cada uno de los municipios que son los que efectivamente entregan el microcrédito al emprendedor también es cierto que hay otros organismos que forman parte de la economía social como son las asociaciones, como son las cooperativas y ahí también es otro ámbito donde nosotros acompañamos con otras gestiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!